Cámbianme la música, por favor. Redoble de tambores. Prepárenme la imagen, por favor. Estaba viendo una fotografía de lo que fue la inscripción de su candidatura. ¿La tiene o no? Ah, un video, señoras y señores, junto a nosotros. Es el socavón de la quinta región. El hombre que viene a frenar la corrupción. Pónganme por fuera el video. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguro! 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 Ahora, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por venir. Ahí está, señoras y señores. Yo te diría, EUG, y de verdad, y se los digo a todos los que están acá, he escuchado pocos candidatos, pocos que te den propuestas. Que vengan con un plan, que te digan, vamos a hacer esto, 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 esto. Tengo que decir, Poduje, desde el día uno, ha estado con propuestas. Junto a nosotros, Sensei, gurú de la arquitectura y urbanismo, candidato único, se le abrió la cancha. Iván, Poduje, ¿cómo está? Poduje, buenas noches. Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los televidentes y nuestras personas que nos escuchan. Un saludo especial a Óscar Carvajal, a Diego Panat, al Centro de Madre de los Jardines de Cañita Reñaca, en Gómez Carreño. Estuve con ellos disfrutando. Le mando un abrazo grande. Y a mi amigo Canino, de Montesinaí. Estamos muy contentos, Gonzalo, porque hemos logrado hacer un proyecto que está congregando hoy día, voluntades. El Partido Republicano ha declinado su candidatura, lo que nos deja a nosotros como una opción de oposición única. Y esto le facilita la vida y a todos los viñamerinos que van a tener dos opciones finalmente de la papeleta. O seguimos como vamos con los chiques que ganan sueldos millonarios, que tienen la ciudad en el suelo, que no reponen luminarias, que, bueno, es cosa de ir a Viña del Mar y verlo. O seguimos como vamos, cambiamos de rumbo, que es lo que nosotros estamos proponiendo, con un plan de 175 medidas para 38 barrios, con un equipo profesional y quiero que busque recuperar Viña. Así que estamos muy motivados. Hoy día fue una ceremonia muy linda en el CERVEL. Ya estamos en la papeleta gracias a las personas que nos patrocinaron esta candidatura independiente y también gracias a militantes como Marcio y Arzún, que ha sido un gran apoyo, que son militantes de partidos, que se han sumado. Nos apoyan siete partidos hoy día, Gonzalo. Y quiero a todos ellos darle un abrazo y las gracias. O sea, que estaba viendo el video y unas fotos que me mostraba, Iván, esos cartelitos eran como barrios, ¿no? Claro, lo que pasa es que el equipo creativo lo que hizo fue, en Viña tenemos 38 barrios que tienen una identidad muy marcada cada barrio, Miraflores, Flores Navales, Nueva Aurora. Entonces hicieron los cartelitos y los llevamos y nuestros patrocinantes que vienen de todos los barrios de Viña tenían su cartelito del barrio que venían. Así que fue muy bonita la... Te quiero hacer la última poduje. Yo sé que usted es un hombre directo, uno le puede preguntar, pam, pam, y usted responde de una. ¿Hace cuánto tiempo está viniendo, Iván? Corrígeme, pasito. Un año y medio, casi dos años estás con nosotros. Y yo agradezco la presencia de Iván porque, de verdad, tiene un talento. ¿Cuánto te ha ayudado Sin Filtro? ¿Tú sientes que te ha empujado, que te ha posicionado, que la gente te reconoce más? Mira, te voy a decir una cosa. A mí, un experto que aprovecho mandar un saludo me dijo, mira, la clave en una elección es ser conocido. Eso es. Y lo que ha permitido Sin Filtro, a mí personalmente, era ir a la feria Caupolicán de Gómez Carreño y que un señor de un puesto, de una feria popular, se acerque y me diga, oiga, usted, el pelado Sin Filtro, sí, soy yo. Y en la calle Valparaíso, que es la calle comercial, ir a comprarme un suéter y usted, oye, usted del alto Sin Filtro, sí, soy yo. Yo diría que ha sido fundamental, Gonzalo, el programa, porque el programa lo que hace es básicamente transformarse en un panorama popular de la familia, que permite que nosotros, que somos candidatos independientes, podamos tener, gracias al programa, una entrada en un lugar que no se podría ser. Así que ha sido clave Sin Filtro. O sea, está más que claro, Iván, y a todos los políticos que a veces no quieren venir al programa, yo creo que vengan, ¿o no? O sea, no venir a un grave error. Lo que pasa es que hay algunos que, claro, no se atreven, le da susto debatir, otros que no pueden, por diversas razones, pero yo creo que cualquier persona que quiera, digamos, transmitir un mensaje a sus electores de forma masiva y popular, tiene que ir a Sin Filtro. Si quiere, para un nicho, puede ir a Tolerancia Cero, ahí lo ve un 3% en dos barrios. Ahí está, ahí está. Iván Puduje, junto a nosotros, aprovechamos de invitar a Ripamonti, ¿no? Ah, por supuesto. Sería ideal, claro. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, señoras y señores, se viene una noche, pero tremenda. Un River Boca tenemos hoy, junto a nosotros, amiga personal, diputada, independiente, Camila Musante. ¿Cómo está, Camila? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Saludar a todas las personas que están viendo Sin Filtro, sobre todo a quienes interactúan a través del chat. Muchas veces yo recojo preguntas que después salen del chat. Y creo que hay un clima complejo que está viviendo nuestro país, un poco un ambiente de impunidad que nos hace daño, que daña nuestras instituciones. Evidente que estamos atravesando una crisis de seguridad o inseguridad. Por otro lado, lo que se nos va a venir a propósito del alza de la cuenta de la luz, que también deja muchas incertidumbres en el camino. Y uno podría preguntarse, bueno, tenemos un problema de leyes. Yo estoy acá, soy diputada, soy parlamentaria. En parte sí. Voy a esforzar algunas que creo que tenemos que poner la urgencia y el foco ahora. Eliminar las facultades, o más bien las tareas hoy día administrativas que hace carabineros, que permitirían que alrededor de 3.000 funcionarios policiales puedan desplegarse en procedimientos como los requerimos. Segundo lugar, restringir esa famosa facultad de archivo provisional, donde a usted le llega la cartita de que aporte más antecedentes. La Fiscalía no sigue la investigación. Y en tercer lugar, reformar el Poder Judicial para que sea más eficiente. Yo en todas aquellas medidas he intervenido, Gonzalo. Y como no me gusta sacarme la responsabilidad encima, partí diciendo dónde está el ojo en lo legislativo. Pero yo creo que también, Gonzalo, tenemos un problema, y en esto van a coincidir quienes nos están viendo en el programa, un problema de administración, un problema de gestión, un problema de rapidez en términos de Estado. ¿Y por qué digo esto? Yo en la Cámara soy miembro de la Comisión de Gobierno Interior y nos preocupa una lista que crece cada día más, y que es la lista de las expulsiones de personas extranjeras por la vía administrativa. Hay una vía que es judicial por la vía administrativa que ya está rodeando a las 30.000 personas. Todavía no hay un procedimiento más rápido, más eficiente, o una voluntad política, quizás, de qué hacer con todas aquellas personas extranjeras que, ojo, quiero hacer la diferencia. No son quienes vienen a buscar una nueva oportunidad en nuestro país absolutamente válido y con ganas de trabajar y aportar. Si no, son personas que han cometido delitos. Son personas que han cometido delitos que incluso en muchas ocasiones merecen cárcel y están asociados al crimen organizado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Les permitimos que se queden en nuestro país? Entonces, no. Mira, Gonzalo, a mí me gusta venir para acá porque conversamos y opinamos de política, pero más me gusta hacer política y en este momento estamos en un paso crítico de pasar a la acción. Ahí está, Camila Muzante junto a nosotros, amante del rock y del borbón. Ayer apareció una foto y tuvo que meter Twitter, ¿cierto? Tuvo que meter Twitter para decir por qué estaba en la fotografía. Junto a nosotros, diputado independiente, ¿no? Independiente, sí. Johannes Kaiser, ¿cómo estás, Johannes? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, o sea, no. La verdad es que estaba haciendo una recopilación recién. Póngame la foto, que tengamela ahí. Está bien. Estaba haciendo a propósito de estar más allá del bien y el mal, pero ese es otro cuento. No quiero hablar de la foto. Después, pero déjame hacer... Todo el mundo tiene su introducción y yo tengo que hablar al tiro de lo que tú querís. No, no, no se preocupe, dele, por favor. Yo creo que nosotros tenemos un problema serio en Chile porque efectivamente nosotros estamos más allá del bien y el mal. Yo ayer estuve preguntándole al director del Servicio Mejor Niñez, o sea, no Servicio Mejor Niñez, al defensor de la Niñez, ¿ya? ¿Qué había pasado con los niños del Sename? ¿Cuántas causas se habían abierto por los 1.300 niños que según el informe del Congreso del 2013 habían muerto bajo protección del Estado? ¿Cuántas causas hay? ¿Cuánta gente hay condenada? No hay gente condenada. Después tenemos todas estas denuncias de niños que son retirados de su familia por razones de pobreza, porque los papás son demasiado pobres. Entonces llega el servicio y les quita a los niños y los entrega a estas ocas que reciben cualquier cantidad de lucas del Estado, que tienen muchas veces relaciones políticas con el Estado y donde efectivamente se ha creado una especie de negociado con los niños que le quitan a aquellos que no pueden defenderse legalmente, porque no tienen la plata para defender a sus niños y conservar a sus niños. Entonces, más allá del bien y el mal, tenemos el tema de los niños armonizados. Tenemos el tema... A ver, llevamos la denuncia, la comisión del Congreso por el tema de las usamentas del servicio médico legal ya lleva un año de concluida. Hasta el momento no pasa nada, nada con la identificación en esos temas. ¿Ya? Tenemos ahí noticias actuales, las cautelares del caso Macaya, la absolución del caso Yaitul, el caso Carina Oliva, que ahora anda de vacaciones en Venezuela, la Fiscalía persiguiendo a Carabineros, casos Fundaciones, todavía no encontramos quién ordenó el robo de las computadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de los sobrinos, los Carabineros de Angol, el caso Teniente Ojeda, estados de excepción permanente, de criminalidades atadas, economía estancada, fronteras abiertas, siempre abiertas y nos dicen que tratan de corregir el tema de la criminalidad, los precios de la energía, pasando por el techo, 3 millones de listas, espera 50 mil muriendo al año sin atención médica y nosotros estamos preocupados por puras leceras y cada uno de los escándalos que aparece tapa el anterior y distrae la atención de los anteriores y resulta que como no hay seguimiento, entonces estas cosas no se aclaran y no pagan los responsables y como no pagan los responsables, entonces los responsables en otros casos tienen bastante certidumbre que no les va a afectar tampoco a ellos. La pregunta que uno tiene que hacerse ahora es si nosotros vamos a querer seguir viviendo en un país que ha pasado de ser un país a ser un estado de ánimo. Si vamos a empezar a perseguir efectivamente las responsabilidades cuando corresponde, si vamos a empezar a proteger a nuestros ciudadanos o vamos a seguir protegiendo los intereses de grupos de presión y esto no importa si son estos de privados o de empleados estatales o de corporaciones internacionales, vamos a hacernos cargo de que somos un país y vamos a actuar como país o no y eso, damas y caballeros, es un tema que vamos a tener que resolver pronto, pronto, porque Chile está derechito camino a ser un estado fallido y les puedo asegurar le pueden preguntar a la gente en Somalia si es agradable ser ciudadano de un estado fallido. Muchísimas gracias. Ahí está Johannes Kaiser. ¿Cómo? Lo dice por el caso Macaya. Pero si lo mencioné también usted tiene problema auditivo. Yo valoro la actitud de Johannes quien puso por delante los intereses de los vecinos de Santiago y concurrió dignamente a la reunión con la alcaldesa de Santiago Iracy Hassler quien ya cuenta con la autorización del Consejo Municipal para iniciar acciones legales para que no se construya la cárcel en Santiago. Bueno, les quiero hacer presente que también estaba considerado que asiste a Aldo Duque pero lamentablemente no alcanzó a llegar porque tuvo que atender un caso en tribunales. Pero para hacerlo presente hay cosas hay materias donde nosotros no nos vamos a entender nunca jamás. ¿Ya? Hay otros temas en los cuales puntualmente uno puede llegar a un acuerdo pragmático. Eso no significa un respaldo político pero sí significa que en una causa específica uno puede unir esfuerzo. Johanna, entonces esa foto era... esa palabra nos explica un poquito. Esa es la oficina de la presidenta de la Cámara de Diputados donde fuimos citados los parlamentarios incumbentes de las dos comunas que están en este momento afectadas por el proyecto del Ejecutivo de instalar una cárcel de alta seguridad y ahí aparezco yo pero estaba también el diputado Durán estaba el diputado Moreira ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a una comisión yo voy a una comisión me siento con parlamentarios de todos los partidos y el objetivo es el mismo sacar una legislación lo mejor posible y cada uno representa sus propias ideas. Este proyecto que es muy propio del Frente Amplio sea un nada un aire como ese algodón de azúcar que uno comía gigante que lo moscaba y decía ¿qué comí? ¿Cuál es el proyecto? Todos están los planos de ingeniería todos están los planos de arquitectura Es un distractor lo que yo temo es que el gobierno ha hecho algo que suele hacer en su condición permanente de ser un ser etéreo en una retórica donde no concreta nada nada es anunciar primeras piedras anunciar el tren rápido al paraíso ¿en qué llegó el tren rápido al paraíso presidente Boric? ¿sabes lo que yo creo? que este es un proyecto que se lanzó para que la alcaldía se lo baje y quede como una heroína pero en realidad no hay proyecto no hay nada esa es mi impresión después veamos la carpeta del proyecto veamos veamos todos los estudios de ingeniería y usted me dice acá está el proyecto están los estudios de ingeniería están las ubicaciones y ahí yo le creo aguante un poquito que me falta presentar para una cárcel de alta seguridad me falta mi último jugador muchachos uy no saben cómo se viene esto Eugen por favor búscame la foto de la segunda la portada el día de hoy que es una maravilla es una maravilla esa foto uno la vi como que se queda tranquilo ya sigo presentando a los que me acompañan esta noche el último jugador señores y señores junto a nosotros Barba Roja Hugo Gutiérrez ¿cómo está Hugo? buenas noches bienvenido muy buenas noches qué linda camisa oye sí pero sabes que me siento me siento un poquito disminuido ¿por qué? porque no soy candidato a nada y no soy tampoco diputado entonces digo ¿qué hago aquí? y tampoco constituyente pero para continuar con lo que hemos hecho quiero saludar a la región de Tarapacá a las comunas de Iquique Altospicio Guara Colchane Pica Cozalmonte Camiña mandarle un cariño a todos los habitantes de esa región que es una región espectacular a quien le debo el honor de haber sido elegido permanentemente diputado hasta que bueno ya no pude ser más diputado así que un saludo cordial a todos y quiero hacer una confesión apá a ver soy republicano no soy republicano sabes que yo creo en un principio fundamental un principio básico de una república la igualdad ante la ley todos somos iguales todos somos iguales entonces yo comprendo el argumento de Macaya expresidente de la UDI comprendo los argumentos que da en defensa de su padre así como entiendo los argumentos que dio o debe dar en su momento también Guillermo Ramírez actual presidente de la UDI cuando defendía a Caradima o de Hernán Larraín cuando defendía a Paul Schaeffer yo entiendo entiendo esos argumentos entiendo la presunción de inocencia la entiendo la comprendo y la apoyo apoyo el derecho a la defensa pero sabes que me parece que es antiético e inmoral que uno diga estos tienen derecho a la presunción de inocencia al derecho a la defensa y yo mira yo defiendo a mi buen amigo y compañero Daniel Jadwe el mismo día lunes se vieron los dos las dos peticiones de libertad una en Rancagua y la otra en Santiago a Macaya para la casa con arresto domiciliario y Jadwe a la cárcel de alta seguridad ahí el anexo que tiene por peligro para la seguridad de la sociedad entonces uno dice no entiendo esto no entiendo por ejemplo Daniel Jadwe fue inhabilitado de ser alcalde de Recoleta inhabilitado ya se le impuso una sanción y es inocente porque hasta el día de hoy no hay ninguna condena ya se ha dicho hasta el cansancio que una persona pierde sus cargos o es inhabilitado cuando hay una sentencia condenatoria en un juicio penal eso está dicho hasta el cansancio hay la mitad de los presos hoy en Chile para que sepan cuando hablemos de cárceles la mitad de las personas que están pilladas de libertad son personas que están en prisión preventiva y ustedes saben que por una estadística que tiene la Defensoría Penal Pública el 61% de esos que están hoy en prisión preventiva después no son condenados a una pena privativa de libertad en cárcel el 61% es decir el 61% de los que están hoy en prisión preventiva no vuelven nunca más a la cárcel pero tuvieron en prisión preventiva entonces yo digo ¿dónde está la igualdad ante la ley? todos somos iguales pero resulta que unos son más iguales que otros entonces a unos le reconocen el derecho y para los otros es como en buena cuenta es la famosa ley la ley del embudo que para uno la parte gruesa y para otro la parte angosta entonces si acá no restablecemos el principio de igualdad ante la ley aquí efectivamente unos se favorecen tienen privilegio y los otros se pudren y se pudren en la cárcel y eso no es no es construir una sociedad sana porque al final del día uno dice yo no he visto por ejemplo a Macaya o a Larraín o diciendo oye a Javi también le asiste el principio de inocencia está formalizado nomás por delitos patrimoniales no por pedofilia no por también le asiste el principio yo mire el papá de Macaya tiene derecho a estar hoy en su casa lo quiero decir con toda suerte no tiene una sentencia condenatoria y mientras no hay una sentencia condenatoria firme por supuesto él puede estar en la casa a espera de la sentencia final pero que los demás estén privados de libertad eso no me parece correcto y quien debe impartir ese principio de igualdad es la jurisdicción son los tribunales chilenos y eso que han hecho con el mismo viendo dos casos distintos pero con resoluciones distintas es una pobredumbre y eso da cuenta para mi entender que las instituciones y fundamentalmente por el judicial requiere una reforma una reforma relevante una reforma profunda si no vamos a estar viendo a la fiscalía decomisándole los celulares a una ministra de la corte suprema es decir en que país estamos en que un fiscal manda a la OS7 a decomisarle un celular a una ministra de la corte suprema es decir eso demuestra el país que estamos construyendo por eso yo soy un republicano considero que un principio fundamental un principio fundamental de todo estado de derecho es que somos todos y todas iguales ante la ley y ese principio se lo pasa por buena parte de este país ahí está Hugo Gutiérrez junto a nosotros Eugé a ver aguantame un poquito es que hay una escena metida a la portada de la segunda ¿no? ya déjame contarles porque esto es un meme de verdad muchachos este país ya se transformó en un verdadero meme esta historia parte de la siguiente manera ¿cierto? esto era en Franklin ¿no? migrantes finlandeses ¿no? ah colombianos agrediendo a carabineros mira ¿cierto? turba 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 agrediendo a carabineros turba mira patadas carabineros tratando de defenderse uno tiene que sacar un arma llegan autos los detienen los detienen listo sácalo sácalo de ahí los detienen ministerio público pide ¿cierto? que queden presión preventiva el tribunal arresto domiciliario nocturno Monsalves promete que los va a expulsar ¿cierto? mano dura esto no se puede permitir ¿qué pasó? póngame la portada de la segunda si tienes un meme muchachos ahí está gobierno prometió expulsarlo pero ahora no saben dónde están ahora no ahora esa foto es así esta es como Vergara un meme esta foto es real ¿o no? ¿es real esta foto? pero la promesa fue Monsalves a ver vamos con esto importante ¿no?